Hola, si estás viendo este vídeo es porque alguien, un amigo, un compañero, un familiar te ha pedido que lo hagas. Muchas gracias por hacerlo. Soy Vicky, trabajo en Hongagua y quiero contarte en un par de minutillos qué es lo que hacemos. Ahora mismo estamos en Podor, en la región de San Luis, al norte de Senegal. De fondo tenemos Mauritania, hacemos frontera. Y trabajamos para asegurar los derechos humanos al agua y el saneamiento. Para ello trabajamos en comunidades rurales empobrecidas y con las personas mal vulnerables, con las mujeres y las niñas. Trabajamos para ellas y con ellas para asegurar estos derechos al agua y al saneamiento. Y diréis, ¿y cómo lo hacemos? Pues mejorando o construyendo infraestructuras de agua, asegurando también la gestión participativa de estas infraestructuras, la gestión comunitaria. Y también, y súper importante, dotando de herramientas a la población para poder exigir y asegurar la consecución de estos derechos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el derecho al agua y al saneamiento tiene un impacto directo con la salud de las personas, con la dignidad y con las oportunidades. En Hongagua trabajamos para estos derechos para unas 30.000 personas, porque trabajamos de la misma manera en países como Tanzania, Mozambique, Guatemala y Nicaragua, además de Senegal. Y para ello queremos pedirte tu ayuda, porque no es fácil hacer lo que hacemos. No es fácil llegar a un sitio, trabajar por estos derechos con la población y con nuestros socios locales y acompañar todo este proceso para que los resultados perduren. Y para que de verdad las condiciones de la vida cambien, de las condiciones de la vida de la gente cambien. Entonces, bueno, pues a través del enlace que viene un poco más abajo nos puedes echar una mano en la medida de tus posibilidades. Y la persona que te ha enviado esto es porque cree que desde Hongagua trabajamos de verdad y que cambiamos esta situación. Entonces, muchas gracias por escuchármelo primero. Anímate y con esto seguro que conseguimos reducir las desigualdades. Gracias por ver el video.